Y estamos de enhorabuena. Parecía que lo íbamos a conseguir, Raúl, pero al final este sueño se ha cumplido. El próximo 18 de marzo, este sábado, vamos a albergar en el circuito de Trialbici de los Camachos, por primera vez en Cartagena, por primera vez en la historia del Trialbici de Cartagena, la Copa de España UCI C1 y el Trofeo Internacional Ciudad de Cartagena. Cartagena es internacional, gracias sobre todo al esfuerzo de Raúl, a su ejemplo deportivo, a su constancia, por el trabajo que está haciendo con el Trialbici. Para nosotros es un honor y un orgullo tener a personas tan dispuestas a trabajar en equipo como Raúl y fruto de esa colaboración es conseguir este hito, que parecía que no se podía conseguir, pero lo hemos conseguido. Esas dudas que tenías en el campeonato de España el año pasado, pues eso nos han solucionado con trabajo y con esfuerzo. Va a ser una cita fundamental en el calendario internacional, que contaremos con más de 150 deportistas a nivel mundial. Ahora dejaré a Raúl que dé pinceladas sobre esos aspectos tan técnicos para, y que diga, pues, todos los países que vienen, que es una técnica pasada para Cartagena poder tener esa proyección tan internacional gracias al Trialbici. También dar las gracias a la Dirección General de Deportes por la gran colaboración y el apoyo que hemos tenido de ellos y de la Federación para la consecución de este objetivo, que era un objetivo estratégico para este deporte, para el deporte base en la ciudad de Cartagena. Bueno, es internacional. Es la primera vez que se hace una C1 en este formato tan espectacular y es la primera vez que vamos a tener aquí en la región de Murcia, en Cartagena, en el circuito de los Camachos, vamos a tener a los 15 mejores pilotos del panorama internacional en la categoría élite. Y digo los 15 porque si empezamos a sumar del primero al 15 en ese orden, son los mismos que estuvieron en el Mundial de Abu Dhabi y este año lo vamos a tener aquí con nosotros al campeón del mundo Eloy Palau, a Borja Conejos, a Alejandro Montalvo, a Tomás Pechaque, a Shouamay Jastavi. O sea, tenemos a la crem de la crem. Por supuesto, no me quiero olvidar del piloto local, Dani Cegarra Jr., que debutará en la categoría élite también. O sea, creo que tenemos todos los alicientes y todo lo necesario para disfrutar de un sábado de triar, 100% y, como no, aunque nosotros estamos muy centrados en esas categorías, no podemos olvidar a la base, a las escuelas, a los niños que también vienen a competir, que aunque tenemos a los mejores del mundo en élite, aquí en España tenemos la suerte de poder contar con los mejores pilotos también a nivel internacional, porque son prácticamente dos españoles y también vienen a competir. Ellos estarán durante la jornada de la mañana y la tarde también compitiendo. El evento empezará sobre las 9 y media a 10 de la mañana y irán saliendo categorías. La semifinal de élite masculina y femenina empezará sobre las 11 de la mañana aproximadamente y luego las finales serán por primera vez también nocturnas, sobre las 8 de la tarde aproximadamente. Bueno, invitar a todos que vengáis a ver el evento creo que va a merecer la pena y estamos trabajando con muchísima ilusión para poder llevar el evento a cabo y que sea lo más espectacular posible. Para la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia es un honor tener tal fiel aliado como es la Dirección General de Deportes con Fran Sánchez, el cual cada vez que le planteamos cualquier reto es el primero que está ahí para apoyarnos y para hacer que las cosas salgan adelante. La Federación de Ciclismo de la Región de Murcia apuesta por los valores del deporte y fiel reflejo de ello es el esfuerzo y superación de Raúl Martínez, el cual año tras año se supera en la realización de pruebas. El año pasado, como bien ha indicado Raúl, realizó el Campeonato de España, este año va más allá y realiza una Copa Internacional C1, la primera que se hace en la región de Murcia, donde contaremos con pilotos de todas las nacionalidades y ya lo estáis oyendo, para el año que viene ya estamos planteando una Copa del Mundo. Vamos paso a paso, vamos destacando los valores del deporte. Buenos días, bueno, vuelve a ser no un placer sino una cuestión de normalidad seguir presentando pruebas importantes en la ciudad de Cartagena. Yo quiero dar las gracias a Raúl por el esfuerzo, porque poder organizar una prueba de las dimensiones que va a tener este trofeo internacional Ciudad de Cartagena el próximo sábado, solo él lo sabe. Él y el apoyo de todos aquellos que están con él. Yo quiero agradecer al ayuntamiento también ese esfuerzo y ese querer mirar a que Cartagena cada mes, porque ya no contamos eventos cada año, cada mes siga sumando más. Y a la Federación de Ciclismo, porque es el brazo que tiene que ayudar y el brazo que tiene que estar junto a cada club. Esa es la razón de ser de las federaciones. De la prueba yo destacaría los 150 pilotos que vamos a tener este sábado. Pero también destacaría las más de mil personas que van a pasar durante todo el día por los camachos para presenciar este verdadero espectáculo deportivo. No solo porque el campeón del mundo, Palau, viene, sino porque vienen los 15 mejores pilotos del mundo.